...dieron los legisladores que respaldaron esta decisión por amplia mayoría, véalo. Con 98 votos a favor, 0 en contra y 2 abstenciones, el Pleno del Congreso aprobó declarar una moratoria que impide el ingreso, producción y liberación al ambiente de los organismos vivos genéticamente modificados o transgénicos a nuestro país. Bueno, esta es una ley largamente esperada por la población, ¿verdad? Ya tiene varios años discutiéndose en el Congreso y finalmente se ha aprobado y esperamos de que el Ejecutivo pueda promulgarla prontamente. Representantes del Legislativo aseguran que si bien la moratoria fue planteada para los próximos 10 años, esto no significará limitar las investigaciones en el campo de la biotecnología y el desarrollo agrario. Nos va a dar pues la tranquilidad como para que el país vaya preparándose con capacidad de investigación, laboratorios. Se advirtió que serán las autoridades sanitarias las encargadas de evaluar con criterio técnico la liberación de semillas y evitar la contaminación en los campos de cultivo del territorio nacional. La medida también se aplica para productos farmacéuticos, lo que significa que se imposibilitará el ingreso y comercialización de medicamentos que contengan transgénicos. Patricio Ulloque, TV Perú Noticias.